caracterizando por la igualdad. Al principio sí que es verdad que Villarrobledo ha dado un arreón inicial, lo ha frenado Alfredo con un tiempo muerto y están los dos equipos tanteándose. Estamos en un 16-17, los dos equipos están un poquito por debajo de lo que son sus números habituales. Lo normal es que en el segundo y en el tercer cuarto se espabilen y metan más puntos y haya algo más de juego. Pero desde luego la tónica habitual va a ser esta. Yo también destacaría en esta estadística que nos han pasado desde el primer cuarto, pues ese dominio del equipo albaceteño, cuando hay una muy buena canasta que el árbitro creo que anula por falta en ataque de Iago. Vamos a ver, la falta está clara y no vale la canasta de Iago. Muy rigurosa la decisión del árbitro, que ya se ha quedado nuevamente mirando a Boris. Esperemos que la cosa no vaya a mayores con el tema de las técnicas y que no le echemos nosotros más leña al fuego. Estábamos comentando el tema de los rebotes, que hay un dato que destaca, que son los ocho rebotes ofensivos que lleva el equipo de Albacete, que es lo que nos está haciendo, yo creo que mucho daño, porque están teniendo muchas opciones de anotar, de fallar tiro, volver a coger un rebote y eso, claro, les ha dado las opciones de ponerse por delante en el marcador. Cuando ya hemos empezado este segundo cuarto, con esa primera falta personal sobre Iago, que creemos que por lo menos la canasta debía haber valido, pero bueno, no ha sido así. Y es Lawson, que vuelve a repetir la jugada que ya ha hecho hace unos minutos, recuperando un rebote de ataque y anotando hacia abajo. Cuando ahora señala la que creemos la primera falta de Manolo Blasquez. Vamos a ver si nos centramos en el juego, nos olvidamos de las tonterías de siempre, que si el árbitro, que si no el árbitro. Otra falta de Manolo Blasquez, que se va a ir al banquillo. Directamente sale Juan Carlos Vilches, que es un chaval de Albacete, ¿no? Juan Carlos, un chaval joven de la cantera de Albacete. Sí, sí, además es un chico que trabaja muy bien la defensa, suele promediar unos seis puntos, lo que pasa es que es cierto que penetra muy bien y tiene buena mano, pero se suele centrar más, le pasa como... Ahora le han pitado, sí, la primera falta de personal de Vilches, precisamente del que estábamos hablando, acaba de salir, le ha tocado, en el cambio le ha tocado defender a Yago, y claro, Yago se ha aprovechado. Alfredo se ha dado cuenta, Alfredo Gálvez, entrenador de Albacete, se ha dado cuenta de la situación y va a cambiar para defenderlo. Se va Slauson, que va a tener unos minutos. Juega Villarrobledo, Henry Wilkins, Añover, Fede, la bota, se la pasa de nuevo a Henry, que lanza esa sí que parece de tres. 19-19, 19-19. El partido se vuelve a animar, la gente se vuelve a animar, se pueden oír perfectamente los gritos, 8.50 para el final. Juega Albacete Básquet. Muy presionado, 8 segundos. Julvin se busca una situación, tira muy forzado, un tiro muy forzado que falla. Y el balón para Villarrobledo. La tiene otra vez Henry Wilkins, se la pasa Yago, que se la va a jugar. Hace un ganchito a lo Azdul Yabar, pero se ha salido en el último momento. Rebote para Mario Álvarez, que se ha hecho daño el típico golpetazo que te llevas en el dedo cuando juegas a baloncesto. El árbitro para un momento el balón. Balón para Albacete, 19-19. 8 minutos 22 para que termine el segundo cuarto y nos vayamos al descanso. Ahora está presionando Villarrobledo en toda la pista para que tenga complicaciones a la hora de subir. La lleva Fos, el base de Albacete. Marca la jugada número uno. Le van a hacer un bloqueo arriba. No, se la ha jugado y ha metido un triple. Se ha despistado un segundo Henry Wilkins y Diego Fos ha metido un triple que no sabemos ni de dónde ha salido. Canasta de Jorge. Sí, canasta de Jorge. Canasta de Jorge. 19-22. No tenemos ni un segundo para respirar. Estos son los partidos que da gusto ver cuando hay movimiento, cuando no estamos pensando en otras cosas sino solo en lo que es el juego. Mueve Albacete el balón por arriba, fuera de la zona de tres. Hulvin se la juega. Se busca la situación y se lleva un gorro. Ha sido Pasos. Tiempo muerto de Alfredo que ve que Villarrobledo le está cogiendo el aire al partido y no le gusta. Alfredo sabe que tiene que frenar estas intentonas del CBV porque si Villarrobledo se encuentra cómodo en la pista va a ser muy complicado hacer algo. ¿Verdad, Nani? Esa sí es más o menos la situación como en el inicio del partido. En cuanto al equipo local empieza a jugar un poquito, a correr, a apretar en defensa. Tiempo muerto, paro y trato de ajustar un poquito más y de frenar esas situaciones. Y ahí está Alfredo pues dándole sus indicaciones para que, bueno, pues corregir todos esos detalles que no le gustan. Insistir en su rebote. Insistir en forzar y encargar el rebote de ataque para que Villarrobledo no pueda salir y esperemos que no lo consiga. Cuando estábamos repasando la anotación de este primer cuarto vemos que los puntos están muy repartidos. En el equipo local no ha habido nadie que destaque. Han sido capaces de anotar hasta seis, siete jugadores y eso es lo bueno, es lo principal, que se reparta y que todo el mundo participe. destacar también en el equipo de Albacete pues bueno, pues que Alfredo fiel a su estilo de juego rota mucho el banquillo, hace jugar a sus diez, a los diez jugadores que tiene y con eso pues trata de conseguir un alto ritmo de juego y que el equipo contrario, Villarrobledo en este caso, pues no pueda hacer el suyo. Juega Villarrobledo, siete minutos treinta, veintidós a veintidós, la lleva David, se la pasa Henry Wilkins, Henry va buscando un bloqueo para buscarse el tiro, se va hacia la derecha, Albacete la ha defendido bien, se la pasa a Diego que va a entrar, pasos muy ajustaditos, muy ajustaditos, pero bueno, lo que dice el árbitro, lo que dice el árbitro es lo que cuenta. 22-22, saca Albacete Básquet, Vilches a Diego Fos, la sube Diego Fos, defendido por el máximo ladrón de carteras del grupo B de la Liga EVA, David Llofresa. Vilches de nuevo a Fos, que hace una entradita, se la pasa Mario, que se lleva un gorro, rebote, rebote para Diego Fos, rebote para Diego Fos, al estilo viejo guerrillero. Una jugada muy buena de Vilches por la línea de fondo que la ha doblado para Hulvin. 24-22 para Albacete. 22-24, 22-24 me apunta Pepe, muy bien, triple de Wilkins, no ha querido entrar, rebote para Diego que se la va a jugar, no se ha equivocado, no, Diego no se la esperaba. No, no, la ha punteado, la ha punteado algún jugador de Albacete Básquet. Salen José Luis Plaza y Diop. Toda la carne, toda la carne en el asador. Diop se ha sentado al, más o menos en el minuto 7 del primer cuarto por esas dos faltas, pasos, los pasos de Diop. esos son los pasos de Diop, no son de otra manera. Diop es uno de los mejores jugadores que tiene ahora mismo la liga, pero esos pasitos siempre hace uno o dos por partido, ¿verdad Pepe? Sube Albacete Básquet, 22-24. Ferri, Ferri bota, marea el balón, 10 segundos, se la queda, Foz abre para Mario, que entra a canasta, ¡oh! ¡Qué jugada se ha sacado de la manga Mario con mate incluido! ¡Qué canasta, 22-26! Diop abre para David, David se la devuelve a Diop, lanza Facilito y Facilito la cuela, 22-26, 24-26, ahora sube, ahora sube el marcador. Otro triple que se juega Diop, otra canasta que juega, es lo que estamos diciendo, es uno de los jugadores más valiosos, lanza poquito, pero lo que lanza, ha lanzado dos tiros de tres y los dos tiros de tres los ha colado, no le puedes dejar ni un metro, ni un metro de distancia, 24-29 para Albacete, un gorro que se lleva Adri de Mario, sube Mario al contraataque, el Albacete Vázquez, paran el triple de Diego Fos, que la lanza hacia la esquina, Julvin de tres y personal, personal, personal que le han hecho a Wilkins de Mario, de Mario Álvarez. 24-29, Mario Álvarez se sienta y entra Slauson, tiempo muerto de Boris, ¿verdad? Ha sido tiempo muerto de Boris, sí, porque Albacete ha dado, hay un pequeño estironcillo, el tiempo muerto de Alfredo sabe cómo controlar esos tiempos muertos, entonces, esperemos que ahora, 24-29, 4-58, Albacete, pues por eso ha apretado un poquito más en defensa, ha colado un, ha apretado un poquito en defensa, ha metido un par de triples, un par de jugaditas y se ha estirado un poquito en el marcador, pero vamos, nada exagerado, ¿no Nani? No, es lo que hemos comentado antes, de nuevo, cuando empezaba el cuarto, Villarrobledo ha salido con ganas, Alfredo ha pedido el tiempo muerto y ha frenado esa salida de Villarrobledo. Por parte de, por parte del equipo albaceteño, pues lo vemos que está muy centrado, que vemos a Diego Foll, muy centrado, cargan mucho el rebote en ataque, de esa manera pues impiden que el equipo local, el equipo de Villarrobledo pueda salir al contraataque, que es lo que está buscando y en el equipo de Villarrobledo pues echamos de menos los puntos sobre todo de Diop, ha conseguido una canasta en el primer cuarto, otra canasta en este segundo cuarto y echamos un poquito de menos esa aportación en ataque de Diop, también un poquito de Jofresa, que no sé si lleva, me parece que solamente el triple que consiguió al poco de empezar y bueno, pues esos, esos puntitos son los que nos van faltando para poder estar. Pero bueno, estamos ahí y tenemos que seguir luchando porque esto es un partido que bueno, sabíamos y sabemos que es muy difícil pero que no es imposible. Muy bien Wilkins, eso es falta personal, vale, no entiendo por qué vale la canasta, ah, pensaba, entonces que pita, por qué pita, pensaba que pitaba por alguna falta personal sobre Wilkins pero no, lo que ha dicho es que vale la canasta, vale, de acuerdo, vale la canasta, juega en ataque Diego Fos sobre Ferry, lanza de tres, anota con esa manita que tiene que ya nos ha demostrado cada vez que lo hemos visto jugar tanto aquí como en la capital y es muy buen jugador y un muy buen lanzador de tres, ahora Giofresa se la devuelve, le ha pintado el tiro, ha penetrado y ha conseguido, sí, se la quería devolver David y ha sido capaz de anotar de dos y de sacarle una personal, la segunda, cuando entra en pista Miguel Molina, se sienta a Dricamino, Miguel Molina que es uno de los jugadores que tiene que dar un pasito adelante, es un jugador de gran calidad y que esperamos un poquito más de él porque sabemos que puede perfectamente hacerlo. Nuevo cambio en el equipo albaceteño, entra Uge, se sienta Vilche y ahí está Villarroledo presionando desde el saque de fondo, tratando de robar o por lo menos de retrasar al máximo el ataque del equipo de albacete. Cuando es el Gray, el que ha jugado sobre Slauson, ahora ahí Diego Fos, bota, el árbitro ha señalado una falta en ataque en un bloqueo sobre Uge, una falta personal que hace que todas las que se produzcan en los casi cuatro minutos que quedan sean faltas de tiro. Cuando ahora el árbitro está advirtiendo a Alfredo que no hable, que no le proteste y el público pues está presionando para que le pite una técnica como las muchas que nos recuerda Pepe que le pitaban a Alfredo cuando era el técnico local. Yo no sé qué tiene el equipo local que le pitan siempre muchas técnicas. Tenemos mucha boca. Nuevamente David en penetración, no llegaba el tiro, le ha cogido el balón. Diop, ahora Wilkins se la va a jugar porque se acaba la posesión, la pierde, se la regala a Mario y no queda más remedio que frenar ese contraataque haciendo una falta personal, una falta clara para evitar el contraataque que posiblemente podría haber sido una falta antideportiva. cuando vemos que salta a cancha Mario Melero sustituyendo a Henry Wilkins que parece que se queja del ojo posiblemente la lentilla en algún golpe que haya sufrido en el lance del juego. Marca jugada Diego Fos, dos para Uge, vemos a Slauson que busca desmarcarse, sin embargo el balón llega para el lanzamiento de tres de Jonathan Gray que falla, David que va al ataque pero incomprensiblemente se le ha escapado la pelota y no solo ha perdido el balón sino que además ha hecho falta, vamos a ver si poco a poco David se va centrando, lo vemos que hasta el momento no ha sido capaz de encontrar su mejor juego, se va a sentar en el banquillo y entra en su lugar un Adri Camino, un Adri Camino que el último día tuvo unos minutos finales extraordinarios consiguiendo varios triples que casi tuvieron su fruto faltó poquito para conseguir la remontada en el partido que se perdió en Madrid. Allá está en el ataque Mario con José Luis defendiéndole extraordinariamente ha sido capaz de sacarlo de ahí balón a punto de perder y que pierde la lástima cuando había recuperado Molina pasos pasos clamorosos pasos clamorosos clamorosos ha dado 27 pasos el jugador número 12 se le ha escapado la pelota y al final ha pitado una falta personal a no sabemos si a José Luis a Mario yo creo que ni ellos mismos saben a quién se le han pitado pero vamos a un local al número 10 al número 10 Molina y técnica al técnica a quién Alfredo la técnica Alfredo vamos a ver que ya empezamos con el recital de Pito que es lo que no nos gusta en absoluto ah no técnica al banquillo técnica Alfredo porque está pidiendo una falta intencionada y por eso la técnica técnica al entrenador a ver porque yo no sé si los árbitros saben lo que han pitado pero yo creo que no es la tercera falta de Molina han señalado la tercera de Molina la falta la falta de Mario la falta de Mario no de Molina vale vale y ahora parece ser que lo que va a tirar este número 17 Jonathan Gray es la falta ahora el árbitro ah digo a ver si va a corregir otra vez vale ahora el árbitro está esperando que se resuelvan los cambios se va Mario de nuevo entra Wilkins va a ver el lanzamiento de la falta personal y a ver ahora que pasa lanza y anota para poner el punto número 33 y el segundo lanzamiento lo falla y ahora nos vamos a la canasta de Albacete para el lanzamiento correspondiente a la técnica que le han pitado Alfredo esto como dice Miguel es lo que no nos gusta lo que nos gusta es que haya juego que haya canastas que haya un juego alegre dinámico como arrancó el partido si puede ser mejor con las canastas del Villarrobledo más que con las de Albacete pero bueno vamos a ver si vamos a ver si nos centramos y nos dedicamos a jugar porque tenemos a dos grandes equipos en la pista capaces de hacer un magnífico juego ahora Adri demuestra lo que hemos hablado de él que tiene una mano extraordinaria que lanza a triples desde su casa y que los convierte 32 a 33 después de todo este lío y vamos a ver ahora a Albacete que hace balón en el poste bajo a Mario ahora lo tiene Uge lanza muy forzado balón que recupera Diop muy bien ha visto a Palomero Molina que consigue con esa canasta darle la vuelta al partido bueno Miguel como lo ves todo este lío pues mira he de decir que si después de todo este lío vamos a ver un partido más rápido y más divertido mejor porque por un momento estábamos viendo que los árbitros le echaban esto a perder pero bueno vamos a olvidarnos de otro rebote los árbitros como se llama en tenis lo que nos han hecho ha sido romper el servicio sí han dejado de ser protagonistas y estamos viendo baloncesto claro ahora es cuando vamos a ver baloncesto otra canastita otra canastita vale la canasta y personal Adri Camino ha hecho una sí no ha pitado personal solo la canasta vale entonces ha sido ha sido canasta de camino sale Molina ha entrado Mario un minuto 40 36-33 y estamos viendo un buen partido a pesar de todo estamos viendo un buen partido estamos viendo un Dios con muchísimos rebotes Albacete juega en la parte de arriba juega Blázquez se mete por la zona complicada entrada de Diego Fos se le escapa rebote para Albacete y ha pisado la línea balón que recupera el Villarrobledo la gente la gente se anima hay otro que se ha equivocado que es balón nuestro bueno estamos deseando estamos deseando que termine el segundo cuarto que nos relajemos todos un poco la lleva Wilkins delante del Fos falta un minuto 10 14 segundos de posesión para Villarrobledo plaza plaza arriba para Diop Diop se la va a jugar se ha tocado el tablero si el balón toca el tablero entendemos que es canasta pero no la han pitado Uge Ablázquez juega Albacete la juega Fos 17 segundos de posición 50 segundos en el marcador general Diego Fos se juega otro triple el primero que falla balón para el pequeño Mario sube camino bota para Mario a Wilkins que se busca un huequecito se va a buscar un huequecito para lanzar y entra canasta y no rebote para para plaza se le ha escapado y no vemos que ha pasado creemos que ha sido personal se enfada se enfada se enfada Uge con Wilkins bueno están los nervios un poco caldeadillos tenemos de todo hoy tenemos de todo más o menos como esperábamos esperábamos un partido con mucha tensión se sienta Diop sale Diego faltan 23 segundos 36-33 está totalmente abierto es un partido con nervios sí que es verdad partido intenso al final ha sido personal de Fos dos cambios dos cambios de Albacete básquet se sientan Fos y Uge sale en Gachi y Jonathan Gray primer tiro libre que entra primer tiro libre que entra de Henry Wilkins que está está haciendo una primera parte bastante seria se prepara el segundo tiro respira lanza canasta juega Albacete la última posesión a priori 20 segundos 38-33 al final este cuarto ha caído ha caído del lado del Villarrobledo Villarrobledo se va a ir al descanso ganando juega Blázquez se la pasa Slauson que ha forzado una canasta y una personal rozando y forzando los tres segundos y los pasos a falta de dos segundos se ha sacado una canastita con tiro libre tiempo muerto en la pista al final nos estamos acercando a los 40 puntos que dan una progresión hacia los 75-80 que es a lo que nos tienen acostumbrados los dos equipos son dos equipos muy divertidos juegan a muchos puntos aunque defienden muy duro pero juegan a muchos puntos siempre por encima de los 75 los 80 que eso es lo que le gusta a la gente ahora faltan un par de segundos imagino que Boris estará preparando un ataque rápido en función de si el tiro libre de Albacete es canasta prepararán una jugada rápida probablemente una penetración un tiro de tres para estos dos minutos 42 segundos dos segundos perdón dos segundos 42 más que quedan saltan a la pista los jugadores del Albacete Básquet Boris mantiene a sus chicos un poquito más está ensayando ensayando una jugada vamos a ver si se da bien está hablando está hablando Adri con Wilkins me da la sensación de que entre los dos va a estar el último tiro si las cosas salen como Boris espera ha hecho cambios para el rebote ha metido otra vez a Diob y a Iago con la intención de Cipaya poder coger el rebote vamos a ver cambio en Albacete faltan dos dos segundos 42 el balón para Mario se la pasa se la pasa Henry Henry se la iba a jugar pero se le ha escapado de las manos termina segundo cuarto 38-36 para el Villarrobledo hemos visto dos cuartos muy interesantes ¿no Nani? pues sí la verdad es que sí hemos tenido un poquito de todo hemos tenido canastas espectaculares juegos rápidos tensión nervios algo de polémica arbitral en fin un poquito de todo que es más o menos lo que esperábamos en un partido que enfrenta al equipo de Villarrobledo con el de Albacete y a continuación vamos a dar un pequeño descanso y volvemos en el tercer cuarto en el segundo el número de la cero Tomás a pista y entonces se le pegará el reloj por gente de esa de Tomás Juegos y ahora el permiso de los goles vamos a estar allá primero para los goles segundo otro para los goles acá donde se tenga los goles debajo repetimos el número es el 653 ¡Gracias! ¡Vamos a ponerle los estudios! ¡El premio es el orden de actos y ordenadores! ¡Ojalá! ¡El premio es el orden de actos y ordenadores! ¡Vamos a ponerle los estudios de actos y ordenadores! ¡Luy, Luy, Luy! ¡El primero que está a punto! ¡Un poquito de la defensa y ordenadores! ¡Luy, Luy, Luy! ¡Luy, Luy, Luy! ¡Luy, Luy! ¡Luy, Luy! ¡Luy, Luy! ¡No puede hacer! ¡Muera,馬 arriba! ¡Luy, Luy! ¡Pero, Luy! ¡Luy! ¡No pueden hacer! ¡Luy! 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 ¡Vamos! 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 Muy cerca que también ha estado. Vamos a hacer este movimiento. ¡A hacer muy cerca! Pues se sigue cumpliendo. Y ahora vamos a hacer entrega del reloj de Tomás, Soñeros y a la persona que ha servido más graciada. El agraciado de este chaval, que se llama Ignacio, pues se van a hacer entrega de ese menor. Pues nada, ya tenemos el error para marcar el tiempo para probar en el CMV. Repetimos, gentileza de Tomás Ollero. Se acumula también el premio de Alcazar Villana, que se va a hacer claro que está un poquito gorda para Navidad. ¡Gracias! 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 Pues los ocho puntos de Randall Slauson. Bien, es verdad que ha sido bastante bien defendido porque solamente ha metido tres canastas de siete intentos y a continuación pues estaría Mario Álvarez. Cuando vemos que ya se incorporan al juego, por ejemplo, Slauson un poquito despistado. Sale con la camiseta de calentamiento a jugar. Esperemos que siga despistado durante el partido. Y Villarroledo que empieza con su cinco inicial, con Giofresa, Wilkins, Molina, Plaza y Diop. Albacete empieza con Diego Foss, Ferry, Slauson, Uge y Mario. Balón en ataque para el equipo de Albacete, jugando por fuera. Uge, Slauson que está buscando sitio para recibir. Ahora es Mario el que recibe en el poste bajo. Penetra, balón que dobla fuera para el triple de Diego Foss que falla. Y rebote para Molina. Y vamos al ataque. Ahora es Wilkins el que está marcando jugadas. Marca dos, balón arriba. Diop con José Luis, Molina que viene a recibir. Amaga el tiro, un par de botes y un tiro flojito. Flojito Molina. Vamos a ver si poco a poco también se va centrando. Nuevamente triple de Diego Foss que falla. Hemos salido un poquito despistados en este arranque del tercer cuarto. Balón que ya tiene Giofresa. Busca la posición arriba de Diop. Wilkins que se mueve por arriba. Molina por abajo que es el que recibe. Al poste para Diop. Lanza Molina de tres. Nuevamente falla. Y Albacete al ataque con Ferry. Intenta penetrar. Lo ha parado muy bien Davidio Fressa. Juega el poste bajo. Mario nuevamente trata de jugar. Pero el balón ha estado a punto de recuperarlo. José Luis Plaza. Ha señalado lucha a los árbitros. Y el balón es para Villarrobledo. Bueno, llevamos un minuto y medio de despiste. El equipo de Albacete prácticamente no ha calentado. Han estado todo el rato en el vestuario durante el descanso. Han salido a pista directamente a jugar. Y bueno, ese ligero desconcierto es el que están trasladando ahora a la pista. Esperemos que ellos no se centren. Y nosotros sí. Balón que sube Joffreza. Juega con José Luis. Arriba con Diop. Que se la juega de tres. Mal. Y ahí estaba José Luis intentando recuperar. No lo consigue. Y ahora un buen pase de Ferri sobre Slauson. Que muy posiblemente haya cometido pasos. Pero bueno, ha sido canasta. Y nos empatan a 38. Cuando ahora es Molina quien penetra. Un pase muy difícil. Que ha sido tocado por la defensa de Albacete. Boris que está desde la banda. Señalando la jugada que quiere que haga sus chicos. Molina penetra muy bien. Las ha pillado ligeramente despistado. Pero nada, no, no, no. Estamos descentrados. Se la va a tener que jugar Wilkins. Ahí lo hace. Lanza. Bien, bien. Canasta de Wilkins. Y falta del jugador número 11. Slauson. En defensa que ha empujado a José Luis Plaza. Segunda personal de Slauson. Falta de Slauson. Están protestando desde el banquillo albaceteño. Dando a posesión de nuevo al equipo de Villarrobledo. Wilkins sobre Diop. Va a penetrar. A punto de perder. David que se apoya en el bloqueo. Lanza de tres. Y anota un triple. Impresionante de David. Que él mismo se anima. Porque ve que le falta un pelín. Está faltando un pelo para llegar a su nivel habitual. Ahora es Mario que recibe al poste. Juega fuera con Ferri. Se penetra. Lanza. Muy alto. Ha sido incapaz Diop de taponar. Y ha conseguido anotar. Seguimos jugando. Con los postes arriba. Y va otra vez Diop de tres. No entiendo por qué se repite esa situación por parte de Diop. ¡Ay! ¡Qué lástima! Con ese balón que ha robado. Creemos que limpiamente Wilkins. Y sin embargo el árbitro le ha señalado la falta. Cuando ahora hemos visto que Boris ha llamado un poquito a capítulo a Diop. Y le ha dicho. Bueno ya. Ya has tirado dos. No tires más. Sí, es verdad que Diop no está cómodo. Porque no está haciendo el juego que es habitual en él. Porque tenemos que recordar que están jugando dos de los mejores pibos que hay en la liga. Que son Slauson y Diop. Entonces se están defendiendo muy bien. No están cómodos. Y Diop lo que ha intentado es forzar un par de triples. Ahora se ha buscado el triple Ferri. Pero ha fallado. Sigue ganando 43-40. Lo que decía es que se están defendiendo muy bien. Están defendiendo a Diop. Que claramente es el mejor jugador de Villarroledo. Entonces ha buscado un par de triples muy forzados. Que no tendría que haberlos hecho. Tendría que haber jugado un poquito más con sus compañeros. Otra de David. Ahora. Ahí es donde tiene que jugar Diop. Cogiendo rebotes en ataque. Y forzando. Ese es su sitio. Y ahí es donde hace daño. Falta de Mario Álvarez. Que se sienta. Sale Hulvin. 43-40. Lo estábamos comentando en el descanso. Que David es uno de los chicos de Boris Balibrea. Que tiene que espabilarse. Suele jugar muy bien. Entonces tiene que forzar más. Porque es un jugador que recibe muchas faltas. Forza muchas penetraciones. Tiene muy buena mano. Entonces es un jugador decisivo. Molina. Se ha jugado. Un triple muy bueno. Que lo estaba punteando Uge. Pero aún así. Lo ha encestado. Un triple muy muy bueno. Que pone 46-40. A Villarrobledo. A falta de seis minutos. Juega Albacete. Lanza Uge. Canasta de Uge. 46-42. Seis minutitos. El partido está. Como nos gusta. Intenso. Y caliente. Porque en la calle hace un frío que pela. Juega Villarrobledo. La juega David. Ahí es donde está. Se le ha escapado. Personal de Slauson. Personal de Slauson. Sí, sí, sí. No, no, no. Es la tercera. Es la tercera de Slauson que le va a condicionar el resto del partido. Molina la recibe. Se la quiere jugar. Eso es personal. El nivel de los árbitros tanto para un lado como para el otro está dejando un poquito que desear. Y es una pena porque al final lo que perjudica es el espectáculo, es el partido. Y lo que puede provocar es que los jugadores se pongan nerviosos, que el público se ponga nervioso. Cuando ellos deberían ser, pues, anónimos, hacer lo suyo. La sube Albacete Basket. 46-42. 5 minutos 25 para que termine el tercer cuarto. Juega Foss. La juega con Mario. Foss de nuevo. Hace una penetración por el fondo. Se la pasa Ferri. 3 segundos. 2, 1. ¡Oh, y ha fallado! Uge ha hecho lo más difícil y ha fallado una entradita muy sencilla. 46-42. 5 minutos. Albacete Basket prepara dos cambios. Jonathan Gray y Manolo Brasquez. Triple de Henry Wilkins. Un triple muy bueno que coloca 49-42. Coloca 49-42 al CBV. CBV está haciendo un juego muy alegre. Está en su sitio. Está jugando a su ritmo. Y si esto sigue así... Canasta de las que le gusta meter a Diego Foss. Es un partidazo, es un partidazo. Sí que es verdad. Esto ya lo sabíamos. Y esto es a lo que venimos los buenos aficionados. Pasos de Diop. Varios cambios. Sale Camino. 49-44 para CBV. 4 minutos 19. Tenemos que recordar que a estas horas se están enfrentando el quinto y el sexto clasificados del grupo B de la Liga EVA. Albacete Basket-CBV. Que en este caso es CBV-Albacete Basket porque estamos en Villarrobledo. Por si alguien se le ha olvidado. El que gane ganará, seguro. Rebote que es lucha, que es para Albacete. Lucha en este caso cae para Albacete Basket. Va a salir Fede Añover. Y se sienta David. Se sienta David que no le ha gustado el cambio. Está un poco enfadado. Un balón un poco complicado. Casi recupera al Villarrobledo. Se la juega Julvin. Balón para Fede Añover. Juega el contraataque. Jorge, perdón. Fede es el padre. Un triple. 49-44 para Jorge Añover. Un rebotón. Personal un poquito tonta. Está bien. Se la puede permitir. La sube Albacete Basket. Manolo Blázquez. Se la pasa Mario. Juegan por el exterior. Albacete Basket juega por el exterior. Uge Gómez a Jonathan Gray. ¡Qué hay! Se le ha salido la canasta. 49-44. Y Pepe Cicuéndez se va de ultra. Porque los ventalloles no le dejamos hablar. Tirito de Diop. ¡No! Tiempo muerto. Alfredo no le gusta ni un pelo. Que a falta de 2 minutos 54. Vaya ganando Villarrobledo por 5 puntos y sobre todo esté haciendo su juego. Vamos a confiar que en este tiempo muerto de Alfredo no pase como en los anteriores. Y no nos corte esta buena racha que estamos llevando. Y seamos capaces de terminar este tercer cuarto por delante en el marcador. Si puede ser con más de los 5 puntos que llevamos ahora mismo de diferencia. Señalar que por parte del equipo de Villarrobledo pues hay que hacer mención a esa defensa muy buena que están haciendo. Sobre todo en los últimos minutos. Y que es la que nos ha permitido pues eso, estar arriba, mantenernos con un poquito de ventaja en el marcador. Y bueno, ver el partido de otra manera. A pesar de todo, pues bueno, nos queda muchísimo partido todavía y no hay ni mucho menos nada decidido. Así que es verdad que seguimos esperando a nuestro buque insignia, a Mamadou, a Diop. Que es un grandísimo jugador y que hasta el momento pues no le ha salido, no ha sido capaz. Le están defendiendo fuerte, le están defendiendo muy duro. Sabiendo claramente del equipo de Albacete que es nuestro principal jugador. Y no le están dejando que encuentre su sitio. Ahora es Jorge el que estaba defendiendo, como en él es habitual, con una intensidad enorme. Y el resto del equipo pues que no le va la zaga. Ahí están, Diago defendiendo. Ahora es Mario el que se busca el hueco. Se le nota, se le nota a Mario que tiene muchas tablas. Y ha sido capaz de hacerse su hueco y anotar con la mano izquierda. Una muy buena jugada por parte de Mario. Ahí está Diop con el balón sobre Molina. Va a jugar ese bloqueo. Devuelve el balón a Diop. Y otra vez paso. Otra vez paso de Diop. Que no sé si son los terceros. Y es que como estaba comentando, no está hoy centrado Diop. No sabemos qué le pasa. Pero bueno, vamos a esperar que en el último cuarto se destape. Y sea capaz de llegar a sus números. Ahora un pequeño despiste en defensa. Ahora doble. Primero hemos dejado penetrar a Manolo Blasquez. Y cuando hemos estado a punto de recuperar la pelota, se la hemos regalado. Y para que Jonathan Gray, no, perdón, Julvin, anote con mucha facilidad y consiga machacar nuestro aro. Cuando ahora hay falta personal de Uge sobre la penetración de Molina. La tercera falta que da lugar al cambio de Sandro Gagic y de Vilchez. Entran los... No, entra solamente Gagic. Vilchez. No sé si se ha confundido él o Alfredo. Pero se ha quedado con las ganas de entrar. Pero bueno, el balón es para Villarrobledo. Ahora Molina juega con Diop, con Diagos. Posible falta. Balón que no entra. Y rebote para Albacete. Que ya controla Manolo Blasquez. Y él solo ante la muy buena defensa de Jorge. Que ahí vemos cómo anima a sus compañeros. Ha perdido la pelota. Manolo Blasquez. Y es que si hay algo que a Jorge le sobra son narices. Y defiende como... Vamos. Como un cosaco. Es un fenómeno defendiendo Jorge Añover. Y así hay que decirlo. Ahí juega Wilky. Que no se lo piensa. En esta ocasión se ha quedado un poco corto. Falla. Y ahora Adri Camino. Ha hecho muy bien. Porque falta solamente un minuto y medio. Llevamos solamente dos faltas. Es su segunda falta personal. Y ha sido... Bueno, con esta falta ha frenado un contraataque claro del equipo albaceteño. Creemos que ha hecho bien. Balón nuevamente que juega el equipo de Albacete. Con Sandro. Un Sandro Gagic. Que bueno, pues tiene mucha fama, ¿no? Muchos nombres. Pero de momento hoy no ha demostrado nada. Estos dos sí que están demostrando. El Mario... Mario Álvarez y Julvin sí van demostrando un poquito más. Y nos están haciendo mucho daño con sus rebotes de ataque. Esas segundas opciones de tiro. Que son las que ahora... Le han dado la opción de ponerse de nuevo por delante. Ahora falta Clara por empujar. Toca con las manos. Y va a dar lugar a dos lanzamientos de tiros libres. Para Henry Wilkins. Cuando se retura... Un desacertado Diop. Entra en su lugar... José Luis Plaza. Vamos a ver si anotamos estos dos tiros libres. Y nos volvemos a poner por delante en el marcador. Vamos con el primero. Lástima. Falla primero. A ver si hay más suerte con el segundo tiro. Ahora sí. Empate a 50. Cuando falta un minuto para terminar el tercer cuarto. Ahí está Manolo Blasquez. Subiendo el balón. Se apoya en Sandro. Lanzamiento desde su casa. Que falla. Pero el rebote recoge Manolo Blasquez. Y vuelve a mover el balón. Cuando le quedan menos de 10 segundos de posición. Con Mario. Sandro. Que va a tener que lanzar. Blasquez lanza. Un poco forzado. Falla. Bien. Rebote para Diago. Y ahora es Adrián. El que sube la pelota. Juega con Wilkins. Que es el que está comandando los últimos ataques. Es el más inspirado de cara al aro contrario. Y parece ser que es el que se le va a jugar el último tiro. Bota el balón. Me imagino que ahora pedirá un bloqueo. Ahí sube José Luis. Para ese bloqueo. Y se la va a tirar. Ya. Oh no. Abrió el balón fuera. Jorge. Lástima. Y con ese tiro de Jorge Añover que no ha entrado. Termina este tercer cuarto. Con empate a 50. Y nos vamos a ir al último cuarto. Como si no hubiera pasado nada. Es verdad que este tercer cuarto ha sido bastante más flojillo en anotación. ¿No? Sí. Ha sido más flojo en anotación. Ha sido más en defensa. Estamos hablando de muy pocos puntos. Bueno. 12-14. Sí. Sí. Pero lo que sí que es verdad es que ha sido muy rápido. Casi sin personales. Nada trabado como los dos primeros. Ha sido muy rápido. Apenas ha pasado nada como quien dice. Y lo que va a suceder es eso. Que nos colocamos a falta de 10 minutitos. Con 50-50. Y todo por decidir. Sí. Es lo que destaca claramente. Estamos destacando que Diop está cogiendo bastantes rebotes en defensa. Que es lo suyo. Pero solo lleva cuatro puntos. Unos números que están muy muy por debajo de lo que es habitual en él. Que normalmente está en un 81 de valoración. Y metiendo pues eso. Entre 14 y 16 puntos. Estos son totales ¿no? Estos son totales. No es media. Sí. Pero que tiene una media de alrededor de los... Sí. ...de los 10-12 puntos. Y no, no llega hoy. En Albacete están forzando mucho la defensa. Y aunque realmente no destaca nadie. Sí que es cierto que se están esforzando mucho. Porque hay varios jugadores con 9, con 10, con 8, con 7 puntos. Entonces, están cogiendo, ahora están cogiendo más rebotes en ataque. Que las segundas oportunidades le están haciendo mucho daño a Villarrobledo. Y sí que es verdad que igual que hasta la segunda mitad, el porcentaje era rozando el 40%. Ahora el porcentaje de dos puntos de Albacete está cerca del 50%. Lo cual quiere decir que han mejorado un poco en la elección de tiro. Y vamos a ver lo que nos separa este último cuarto. La primera canasta la ha fallado Yago. Se ha salido prácticamente del aro. Ahora juega Albacete. Se la juega Julvin. Un tiro un poquito forzado. El rebote en segunda instancia le cae a él. La juega Sandro. No, para el tiempo porque eran 14 segundos. Entienden los árbitros que eran 14 segundos después del lanzamiento. Balón para Albacete. La juegan por la parte de arriba. La juega Jonathan Gray. Jonathan Gray que no está en sus mejores números. Dos segundos, uno. Balón para Villarrobledo. ¡Ay! Balón que se le escapa en el primer pase de contraataque. Sí, un balón que hemos perdido. Un balón que pierde Villarrobledo cuando había un contraataque fácil. Un nuevo cambio en Albacete. Sale Manolo Blasque, centra Diego Fos. Villarrobledo está jugando plaza. Wilkins, Fresa, Iago y Adri Camino. Juega Albacete Básquez. Ha pasado un minuto del último cuarto y seguimos 50-50. Uy, personal, parecía, parecía tapón. Sí, personal de Henry Wilkins a Mario que va a tener dos tiros libres. Segunda falta personal de Henry Wilkins. Dos tiros libres para Mario Álvarez. A ver si se estrena el marcador. No, se estrena el marcador. Seguimos 50-50. La gente aprieta. Segundo parece que tampoco va a entrar. Rebote para Jofresa. Que sigue para adelante. Le han hecho personal. El árbitro no sabe si va a pitar intencionada o no. No, no se la pita. David se ha enfadado. Sandro le está pidiendo disculpas. Sandro le pide disculpas. Sandro es un jugador muy joven. No creemos que haya tenido más intención solo de parar el contraataque. La juega David con Iago. Iago delante a Henry Wilkins. Que se le abre. Ah, muy bien a José Luis. Y ahí tenemos los jugadores que nos gustan. Los guerrilleros. Los que casi sin querer son los que anotan. Los que se llevan rebotes. Y los que hacen equipo. Juega Albacete. Albacete básquet. Juega por la parte de arriba. Marca cabeza. Nueve segundos. Se lo piensa Diego Fos, el capitán de Albacete. Una personal le ha forzado. Diego Fos recibe muchas personales. Es un jugador muy bueno en ese sentido. Fuerza muchas personales. 52-50. Ocho minutos, 29 segundos. Juega Albacete básquet. Juega Diego Fos por arriba. Un bloqueo muy duro a Jofresa. Lanza Hulvin de tres. Triple de Jonathan Gray. Un triplazo de Jonathan Gray que coloca por delante al Albacete. 52-53. Un puntito. Faltan ocho minutos. Faltan ocho minutos. Plaza arriba para Molina. Molina se busca la jugada. No, se la pasa a Jofresa que lanza un triple con nieve. Y casi. ¡Qué rebotazo! ¡Qué rebotazo! ¡Rebote en las nubes! ¡Rebote en las nubes! Juega Jofresa. Tranquiliza el ambiente. Seis segundos. Cinco. Se la pasa a Yago que se busca el hueco. Se ha buscado muy bien el hueco. Con un gesto de rabia. Celebra la canasta. Porque hoy el juego interior está siendo muy duro. Muy duro. 54-53. ¡Wow! Pasos. Cuando había hecho una jugada estupenda. Esas son las jugadas que en la NBA hubieran dejado seguir. Pero bueno, en este caso beneficia al CBV. Hay que recordar que en Albacete Basket juegan dos de los mejores rompearos de la liga. Hulvin y Slauson. Con una media de prácticamente dos mates por partido. Algo que en Liga EVA siempre es agradecer. Molina se abre camino. Se la roban. La recupera Ferry. Contraataque. Se va hacia el exterior. Lancia a Jonathan Gray. Falla. El rebote muy peleado. No se sabe para quién. Sale escapado para Henry Wilkins. Se le escapa. Molina lanza un triple. Y a Río revuelto. Triple que te clavo. A Río revuelto. Triple. De Molina. 54-53. Así da gusto venir al baloncesto. Sí, la verdad que sí. Que la cosa está cogiendo ya Copero. La gente está como loca. No escuchamos prácticamente lo que hablamos. Gritando. Balón que se come. Lauson. Recuperamos la pelota. Alfredo que nuevamente se ha visto obligado a pedir tiempo muerto. Y la gente que está animando como es habitual en los últimos años aquí en Villarrobledo. Triple ahora de Wilkins. No. Se queda corto. Despiste. Y... Bueno, 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 bueno. Taponazo. Taponazo de Miguel Molina. Que el árbitro señala como falta personal. No. No. Colegiado. No. Ha sido tapón. No ha sido falta personal. Pero bueno. Lápita el árbitro y ya está. Y son dos tiros libres. Para Jonathan Gray. Que los va a fallar los dos, hombre. Esperemos. Y la gente que está, bueno, pues como siempre apretando, presionando. Para que el resultado sea favorable a nuestro equipo. Y nos llevemos la tercera victoria en el quinto partido. Nada. No le tiembla el pulso. Y anota el primero. Para poner 17. 57 a 54. Ahora sí, el segundo es el que falla. Exactamente, lo falla. Pero el árbitro siempre hace darle una opción más. Un tirito más para el jugador que falla. Bueno, parece ser que ha entrado, no sé si Mamadou, José Luis, Boris y el banquillo. Animando al público para que a su vez anime a nuestro equipo. Y como decíamos de pequeño, la roñiga de San Juan en el cielo se verán. Y ha vuelto a fallar el segundo tiro libre. Nuevo cambio en Albacete. Se sienta ahora Gray. Sale Uge. Un grandísimo jugador también, Uge. Y bueno, vamos al ataque. Con tres de ventaja. 57 a 54. Balón para Jofresa. Diop. José Luis. Está buscando para recibir. David. También subía Molina. Jofresa. Juega con José Luis, que se la va a tener que jugar. De dos. Falla el lanzamiento. Revolte para Ferri. Que sale al contraataque. Juega con Foss. Que ha visto muy bien a Slauson. Que no ha conseguido anotar, pero sí ha sacado la falta personal de Mamadou Diop. Dos tiros. Dos tiros libres ahora para Slauson. Que carga con la tercera personal a Diop. Nuevamente entra en pista Mario Álvarez. Y el equipo de Albacete, que bueno, pues tiene a sus cinco mejores hombres en pista. Porque se está jugando el partido en estos minutos. Sí, me apunta Miguel. Que efectivamente el equipo de Villarrobledo ya ha pasado de las cuatro faltas. Con lo cual todas las que vaya cometiendo serán lanzamientos libres para Albacete. Sin embargo, el equipo de la capital solamente le han señalado una falta personal. Cuando ahora hay una pérdida de balón. Tonto. Y menos mal que Ferri ha cometido unos pasos clarísimos. Y ha perdido una ocasión. Una ocasión muy clara para ponerse por delante en el marcador. Vamos 57 a 56. Falta. De Diego Foss. Una falta tonta. Parece mentira en un jugador de subveteranía que haya cometido esa personal. Pero bueno, es la segunda de equipo. Tampoco tiene mayor importancia. Nuevamente vamos al ataque. A ver si conseguimos algo positivo en esta ocasión. Una canastita. Se mueve Molina por arriba. Wilkins por abajo. Y falta en el bloqueo en esta ocasión. Del número 4 de Diego Foss. Su tercera falta. Nueva posesión. Nuevamente balón. Que pondrá en juego en esta ocasión Molina. Molina que ya juega el balón. Con Giofresa. Que solo se busca el tiro. Lanzamiento, suspensión. Y canasta de David Giofresa. Que poco a poco va consiguiendo estar en sus números. Que tiene que estar alrededor de los 14 puntitos ya. David Giofresa. Que sí que ha sido capaz de recuperar. Como hemos dicho. O como le pedíamos un poco al principio. Ahora la presión del público como siempre. Muchos pitos. Y la presión que consigue. El resultado que se buscaba. Que es el fallo de Slauson. Muy desdibujado hoy. Slauson no está siendo el jugador que esperábamos. Ni mucho menos. Ni falta que hace. De verdad. Ahí vota. Se están anulando. Slauson y Diop. Se están anulando mutuamente. En el ámbito ofensivo. Pero en defensa sí que es cierto que Diop lleva muchísimos rebotes. Muy buenas. ¡Uuah! Diop lleva muchísimos rebotes. Slauson también. Pero a nivel atacante. A nivel ofensivo, perdón. Triple de Ferri. Que con mucha suerte se ha colado. Y otra vez Tablas. 59-59. Llevamos seis minutos del último cuarto. Y solo vamos 9-9. Esto pinta prórroga. El que no tenga la cena preparada que vaya llamando al chino. Estamos viendo un partido muy divertido. Muy intenso. Triple de Molina. No. Se veía. Y otro rebote para Slauson. Es lo que decimos. El juego interior, aunque a nivel ofensivo no estén haciendo sus números. Pero a final de partido lo veremos. Debotes y defensas sí. Triple que falla Fos y otro rebote para Diop. Lo estamos diciendo. Son jugadores que, aunque en ataque no cumplan, pero en defensa sí que lo hacen. Son un referente. Como es un referente David Yofresa, que lanza, canasta y le saca la cuarta personal a Diego Fos. Que hoy ha encontrado la horma de su zapato. De su zapato porque David está haciendo un partido muy, muy serio. Muy serio. Tiempo muerto. Tiempo muerto en la pista de Alfredo Gálvez, entrenador de Albacete Básquet. El partido se coloca 61-59 para Villarrobledo. Más un tiro libre para David Yofresa. Y faltan 3-24. Al final no vamos a llegar a un tanteo muy alto. Pero el partido sí que está siendo bonito. Sí, el partido está siendo muy interesante, muy igualado. Ninguno de los dos equipos consigue distanciarse en el marcador. Y es verdad que lo que estamos comentando, que sobre todo hoy, lo que están ganando son las defensas. Son dos equipos que normalmente defienden bien y atacan mejor. Y hoy se está viendo que los dos están defendiendo. Y sobre todo se nota en lo que hemos comentado de los dos mejores jugadores. De Diop por parte de Villarrobledo, de Slauson por parte de Albacete, que no están consiguiendo llegar a sus números, llegar a sus puntos. Sin embargo, en rebotes, en defensa, sí que están destacando, se están anulando mutuamente. Y eso impide, porque esos puntitos que tendría que llevar Diop y que tendría que llevar Slauson, pues son un poco los que le faltan al partido. Y lo que vemos es que, bueno, tú has comentado lo de la prórroga, Miguel, pero posiblemente es difícil que haya prórroga, porque no es muy habitual. Pero esto se va a resolver, pues por un detallito, por una falta personal. Esperemos que no, por un nervio, por un balón perdido, no lo sé, por alguna cosita de estas, que son los que van a hacer que la victoria se vaya a uno u otro lado. Porque la verdad es que los dos están haciendo méritos suficientes para llevarse la victoria. Esperemos que sea Villarrobledo. Cuando va a lanzar David. Él mismo ha visto su fallo, ha ido a por el balón, y es que joven es, pero pícaro y listo es como él solo. Ha recuperado el balón, ha buscado bloqueo, y ahora le han taponado el Lawson, pero Yago ha sido capaz de recoger esa pelota y conseguir una nueva falta personal en esta ocasión de Uge. Alfredo que se desespera, se queja, gesticula, se lamenta. El árbitro le ha mirado de reojo, no creo que ya se atreva a pitarle una técnica faltando tres minutos, casi seguro que no, porque ya eso sí que inclinaría la balanza descaradamente a nuestro lado. Ahora Yago anota el lanzamiento libre con bastante suerte. Decir que hoy Yago no está viendo mucho aro, pero bueno, ahora sí lo ha visto. Y en el segundo también. Fenomenal, dos puntitos más. Y ahí seguimos arriba. Vamos a ver si somos capaces de hacer ahora una buena defensa y conseguir que Albacete no anote. Y el público que está ayudando todo lo que puede para eso. Ferry lanza, falla, pero Lawson nos está haciendo un descosido con su rebote y ahora ya ha cogido a una mano espectacular y ha sido capaz en el mismo salto recoger y anotar el balón en la canasta de Villarrobledo. Jugamos por fuera, Wilkins apoyándose en Diop en el bloqueo. Bueno, penetra, juega afuera con Molina y mal pase, pero le ha tocado Mario. Mario Álvarez ha lanzado el balón fuera, pero al Villarrobledo solamente le quedan dos segundos. Dos segundos de posesión. Y Boris que ha pedido un tiempo muerto para tratar de buscar alguna jugada, un lanzamiento rapidísimo que va a ser muy difícil, pero bueno, esto se ha visto en muchas ocasiones conseguir con dos y con menos segundos conseguir anotar canasta. Bueno, dos minutos veintinueve, faltan para terminar este emocionantísimo partido y bueno, el resultado está ahí en el aire, sesenta y tres, sesenta y uno. Los dos equipos están en el bonus, todas las faltas se lanzarán y ahora pues el que sea capaz de mantener un poco más fría la cabeza, de jugar más tranquilo sus posesiones en ataque, pues es el que se va a llevar el gato al agua. Vamos a ver qué es lo que están preparando con la pizarra, Boris. Suponemos que tratarán de buscar algún bloqueo para que puedan salir con una buena posición, Wilkins o Molina y conseguir un lanzamiento lo más cercano y lo más fácil posible. Ahí se incorporan los dos equipos. Vamos a ver quién pone el balón en el juego, parece que va a ser David. David Yofresa con los dos postes. Balón para Molina que lanza y falla. Y el balón que se ha quedado enganchado. Pensábamos que sí, pero no. Este balón que se ha quedado enganchado en el aro. En lucha y balón que según la flecha que va alternando las posesiones es para Albacete. Y ahora es Ferry el que saca de fondo y juega con Manolo Blasquez. Vamos a ver si apretamos en defensa. Ahí recoge Uge el balón. Ferry que cae al suelo cuando iba buscando sitio. Manolo Blasquez que hace una buena penetración y un mal tiro. Corremos. Wilkins que ya recibe solo. Lanza. Lástima. Yago. Ahora sí. Yago canasta. Cuatro puntos de ventaja para Villarrobledo. Villarrobledo con dos minutos en el reloj solamente. Otra defensa necesitamos. Otra defensa buena. Manolo Blasquez. Eslauson que le va a buscar el bloqueo para que la penetración de Manolo no puede. Bien defendido. Balón interior. Balón interior para Eslauson pero ya había sonado el silbato del árbitro. Falta de Miguel Molina. Dos tiros libres para Eslauson. La cuarta de Molina. Pero bueno ya con lo que queda esperemos que no signifique nada esa cuarta falta. Entra Diego Fos por Blasquez. Y Eslauson que van a lanzar el primer tiro. Y a pesar de los silbidos y la presión del público anota. No es un jugador que parezca que se ponga muy nervioso en este tipo de situaciones. Pero bueno vamos a meterle presión. Ahí silba la gente. Lanza. Y nada vuelve a anotar. Y la diferencia que se queda. 65-63. Y perdemos el balón. Es lo que hemos dicho. Necesitamos tranquilidad. Necesitamos tener la cabeza fría. No cometer errores como el que hemos cometido ahora. Que le hemos regalado una posición a Albacete. Y esperemos que nos sirva de mucho. Es lo que estabas tú diciendo antes. Que a falta de tan poquito. Dos equipos que se conocen tan bien. Que están jugando tan equilibrado. Son este tipo de detalles. Este tipo de detalles son los que pueden hacer que el partido caiga de un lado o de otro. Gana 65-63 Villarrobledo. Y ahora Julvin le saca una personal, canasta y tiro adicional. Lo que estábamos diciendo. Un balón que pierdes y tres puntos que te meten. Son cinco puntos. Es lo que no queríamos que pasar. Hay que tener la cabeza fría. Todavía queda tiempo. No hay nada decidido. Pero no podemos regalar posesiones como acabamos de regalar. Falta 1'39". Y el partido está en tablas. 65-65. Un tanteo muy bajo para lo que nos están acostumbrados. Pero sí que es verdad que está siendo un partido de poder a poder. Muy táctico. Con muchos cambios. Muy defensivo. Tiro libre para Julvin. Vamos a ver si desequilibra la balanza. O lo deja en 65-65. El pabellón del barrio de Pintores aprieta. Y ha colado canasta. Tiempo muerto. Tiempo muerto. 65-66. Ese balón son cinco puntos. Son dos que tú no metes y tres que te meten a ti. Y son 65-66. Y de estar ganando el partido y tener la posesión a ir perdiendo a falta 1'39. Y estar presionado, obligado a meter canasta porque Albacete en los últimos ataques está acertando en todo. Lo cual quiere decir que hay que centrarse. Hay que centrarse porque por menos de nada un puntito y el partido se te escapa. La diferencia final del partido van a ser dos, tres, cuatro puntos como mucho. Y bueno, pues esa jugada ahí lamentable entre Diop y Davillo Fresa sacando el balón de línea de fondo. Pues esperemos que no, pero de momento pesa. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Ponemos el balón en juego. Y a ver si somos capaces de anotar y ponernos ahora por delante. Entramos a pista con nuestro 5, David, Wilkins, Molina, Yago y Diop. Que van a afrontar este minuto 39, que es vital. A ver si conseguimos la tercera. Va a sacar David de banda. El pabellón se tranquiliza. Saca David para Yago, se la devuelve a David, que juega por el fondo. Abre, abre, bota, se la pasa a Diop. Y canasta y personal de Diop. Ahora resulta que Diop se va a despertar a falta de un minuto 30. Canasta y personal del siempre peligrosísimo Diop. Es lo bueno de estos jugadores, que están, están y por menos de nada son tan peligrosos que te la hacen en un momento. Le ha pasado a Slauson antes, le pasa a Diop. Ninguno de los dos equipos se puede despistar porque estas jugaditas son las que te marcan. A ver, porque está Boris reclamando algo, alguna irregularidad. No sabemos si en los cambios. Está reclamando una técnica. No ha seguido jugando, está diciendo, está diciendo Alfredo que se mosquea con la reclamación de Boris, que está diciendo que es técnica. Algún cambio, alguna situación irregular ha habido. En los cambios no nos hemos dado cuenta. Los árbitros, no, por los gestos que está haciendo el árbitro que tiene el balón, está diciendo como que pasa de todo. Lanza el tiro libre Diop y no nos metamos en Berenjenales. Y efectivamente así es. Van a hacer como que no pasa nada. Y va a lanzar Diop ese tiro libre adicional después de su canasta. Consigue anotar. Y ahora la diferencia favorable a la agrícola Villarrobledo. Tudespensa.com son dos puntos. Y ahora es Albacete el que se ve obligado a anotar. Ahí va Diego Foz. Que se la juega. Y la pierde. Una muy mala lección por parte de Diego. Un muy mal ataque. Parece mentira, pero bueno, los grandes son capaces de lo mejor y lo peor. Vamos a ver ahora David, que está esperando. Un bloqueo. Diago, una posible falta de Slauson sobre David. Balón para Diago. Lanza. Sobre tabla y anota. Cuatro puntos. Canastón de Diago. A falta de 53 segundos. Obliga y mucho al equipo de Villarrobledo. Perdón, al equipo de Albacete. Ya no sabemos ni lo que decimos. Desde el banquillo de Albacete. Desde el banquillo de Albacete. Están pidiendo al árbitro que se mire más en los gestos. La verdad es que hay muchos nervios. En el equipo de Villarrobledo, en la parte técnica. Están un poco nerviosos. Están haciendo algunas cosillas. Se están arriesgando. Se están arriesgando a que a falta de 53 segundos le piten una técnica. No, creo que la piten. Sería cargarse el partido cuando no se debería decidir. Es el inconveniente de lo que hemos dicho. Los árbitros están pitando una serie de jugadas mal en ambos sentidos. Y claro, en este caso los de Albacete consideran que les está perjudicando a ellos y están enfadados. Pero la verdad es que el nivel es bastante discretito. Lo que ha perjudicado ha puesto nervioso al público, ha puesto nervioso a los dos banquillos. Y ahora la presión está en el banquillo del Albacete. 70-66. Balón para Albacete. Que está obligado a colar canasta. 70-66. 53 segundos. Y el partido se va a decidir en un suspirillo. La juega Andrew Ferri. Albacete está obligado a meter canasta si quiere estar en el partido. Y Villarrobledo está defendiendo con seis jugadores. Con cinco y el público. Falta de Wilkins. Que serán dos tiros y no son los tres que había lanzado. Ha sido mucho antes de lanzar. Lo que pasa es que no se oye. Con el follón del público animando. Dos tiros libres para Andrew Ferri. Cuela el primero. 70-67. Un partido que va a dejar a los dos equipos en lo más alto de la clasificación. Otro tiro libre. 70-68. Ahora le toca encestar a Villarrobledo si no quiere tener problemas. Otro tiempo muerto. Tiempo muerto de Boris. 47 segundos. 70-68. Llevamos en este cuarto un 20-18. Pues eso, como si no hubiéramos jugado nada de nada en todo el partido. Ahora es el momento de tener la cabeza fría, de ver los jugadores que tienen la muñeca más caliente, que no tienen nervios y se la juegan. Desde luego el partido es lo que esperábamos. Un partidazo. Un partidazo entre dos equipos que aspiran a estar en lo más alto. Ayer vimos como el Real Madrid le quitó la primera posición a Estudiantes, ganándoles en casa por un 65-71 muy apretado. Ahora mismo Real Madrid está el primero en la clasificación. 20-Mobile Estudiantes está el segundo. Y en función de cómo quedan el resto de partidos hoy, tanto de Alcázar, de Tenerife, como del propio Albacete y el Villarrobledo, pues se va a quedar todo muy apretado. Bien es verdad que estamos en la jornada 5, todavía falta mucha tela que cortar. Pero lo que estamos hablando es que en este grupo B de la Liga de Gana, el mejor grupo que hay en toda España, se juega muy bien a baloncesto. Juega David, se la juega con Dios, se la devuelve a David. David abre por arriba, va a penetrar, una bombita y un canastón, una bomba como la de la bomba Navarro, pero en este caso ha sido la bomba y ofreza. 72-68, juega Albacete a toda velocidad, Ferri se juega un triple y falla, rebote para Villarrobledo y le pitan personal. Pues aquí puede estar el partido, aquí puede estar el partido porque faltan 28 segundos. 4 puntos, 2 tiros libres y es posible que el partido se haya decidido en estas dos jugaditas, lo estábamos diciendo, en la diferencia. En una jugada, un fallito de nada y al final Villarrobledo sí que se va a acercar a sus 75 puntos. Silencio en el pabellón, lanza el primero, Wilkins. 73-68, 5 puntos claramente Wilkins, el MVP del partido. El MVP, jugador del partido, va a ponerse... Y David Ofresa también. Segundo tiro dentro, 74-68 y este partido ya se ha terminado. Sube Blázquez a toda velocidad. Lanza Slauson, canasta de dos Slauson, 74-70. Saca Villarrobledo. Le han hecho una personal muy rápida para que Diop tire dos tiros libres a falta de 13 segundos. Todavía no está todo dicho, pero vamos, tendría que pasar algo muy raro para que Villarrobledo pierda este partido. Vamos, yo casi me arriesgaría a decir que si Diop mete uno de los tiros libres, el partido ya definitivamente se ha roto. Pero claro, tiene que meterlo. Lo va a meter, lo va a meter. Lanza el primero. El segundo también lo va a meter. Lanza el primero, 75-70. Y entendemos que el partido ya está roto porque ya tendría que correr mucho, tendría que correr mucho Albacete. Si mete el segundo ya definitivamente. Sí, este partido se convierte en la tercera victoria de Villarrobledo en casa frente a Albacete Básquer. Recordemos que el año pasado el CBV fue incapaz de ganar en ninguno de los dos partidos. Y este año, al primer envite, se queda del lado de Villarrobledo. Del lado de Villarrobledo, 76-70. Los jugadores en el banquillo están súper contentos y no es para menos porque ha sido un partidazo. La gente lo puede oír, la gente está contenta porque ver al Villarrobledo, el pabellón de pie, todo el mundo aplaudiendo. En un partido muy bueno, dio falla pero es anecdótico porque este partido ya está terminado. Un partido muy, muy bonito. Un partido de poder a poder que se ha decidido prácticamente en los 40 últimos segundos. 77-70. Saca Albacete. La última jugada se la va a jugar Gray. Una personal muy tonta que van a ser tres tiros muy tontos. Una personal muy tonta. Falta 39 décimas. La quinta de Molina, pero bueno, esto ya son ganas de alargar. Ahora toca celebrarlo. Bueno, señalar ya para acabar el partido que la próxima semana pues tenemos otro muy difícil enfrentamiento. En esta ocasión va a ser contra el actual líder, el Real Madrid, ahí en su campo. Y bueno, es un partido como el de hoy, muy difícil, pero que no descartamos ningún resultado. No va a ser como el año pasado, que fuimos de pardillo y que, bueno, nos pasaron por encima. Y este año va a ser totalmente distinto. Y vamos a terminar la transmisión de este fenomenal encuentro con esos tres lanzamientos por parte de Jonathan Gray. Y que solamente van a servir para maquillar un poquito el resultado. Que finalmente va a ser victoria de Villarrobledo por 77 a 73. Y con esto de lanzamiento acaba el partido. Un partido fenomenal. Un partido que, aunque ha habido más defensa que ataque, al final ha tenido unos muy buenos números. Y afortunadamente hemos podido concluir con la victoria del agrícola Villarrobledo, tu-despensa.com. Lo cual nos llena de satisfacción y de alegría. Y aquí ya estamos celebrándolo, incluso con baile. Pues ahí vemos como la gente, como los chavales saltan a la grada. Ahí vemos a Boris, eufórico, rodeado de sus chavales, del equipo Alevín. Destacar que también esta mañana Boris con su equipo Alevín ha cosechado una magnífica victoria dentro del deporte escolar en el campo de Tarazona. Y ahí vemos como los niños de Villarrobledo, muy aficionados, los chavales de la escuela, saltan a la pista a saludar a sus jugadores. Y a practicar un poquito este bello deporte que es el baloncesto. Y con ese corro, con esos saltos, con esa alegría, pues vamos a despedir el partido. Esperamos que haya sido de su agrado. Estamos seguros de que sí y pronto volveremos a estar con ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.